Primero fue CDC Boom, un aislado de proteína de suero de leche a precios muy elevados con promociones al estilo teletienda. Pero pensé, ¿qué diablos? Es proteína con un muy buen perfil, solo que muy, muy cara. Después fue CDC Cuts, un suplemento que promete ayudar en la oxidación de grasa corporal y en procesos digestivos. Pero me dije a mí mismo, Aries, no pasa nada, eso no es motivo de versus, es tan solo fibra a precios ridículamente elevados. No importa que Gil esté disfrazando fibra mágica por marketing, al final del día Gil tiene que vivir de algo. No pasa nada, déjalo pasar Aries. Tiempo después, Gil sacó CDC Punch, un pre-entreno mal formulado a precios estratosféricos. Pero pensé, tiene ingredientes con eficacia comprobada por la ciencia. Aunque sea ridículamente caro, a la gente le va a funcionar al final de cuentas. Aries, no entres en controversia innecesaria, no pasa nada. Pero el último suplemento que Gil Garza sacó a la venta fue la gota que derramó el vaso. Con CDC Born, Gil promete un potente quemador de grasa. Y esto es una completa estafa. Y eso es el motivo que el día de hoy te traiga un nuevo versus. Acompáñame. Soy Aries Terron y les doy la bienvenida a la revolución del fitness científico. El día de hoy les voy a dar razones de peso fundamentadas con ciencia para no comprar los suplementos de Gil Garza de cuerpos de campeones. No tires tu dinero. Seré directo. Gil Garza se convirtió en aquello que juró destruir. ¿En dónde quedó ese Gil que estaba en contra de los suplementos innecesarios? Al día de hoy los está fabricando. Ese Gil quedó en el pasado. Esto es algo lamentable, pero no es un caso aislado. Pareciera que los youtubers fitness del medio llegan a un punto en sus carreras donde pues les gana la avaricia y traicionan así sus principios, vendiendo suplementos basura de todo tipo. El claro ejemplo también es Sasha Fitness, que hace tiempo le hizo un versus. Si lo quieres checar, da clic a la tarjeta que te va a aparecer acá arriba. Pero bueno, no basta de palabrerías. Vamos a lo que nos compete en este video. Quiero evitar al máximo el uso de terminología complicada. Para quien quiera checar la veracidad de los argumentos que voy a exponer a continuación, voy a dejar las referencias en la descripción, como ya es costumbre en este canal. Así que acompáñame. Vamos a checar todo. Vamos a empezar con CDC Cuts. Y los beneficios que nos promete Gil Garza con el uso de este suplemento son agilizar el proceso digestivo, acelerar la oxidación de grasa, aumentar la producción de saciedad, retrasar la absorción de carbohidratos y disminuir el colesterol. Estos beneficios se oyen muy bonitos y demás, pero si leemos la etiqueta del CDC Cuts nos podemos dar cuenta que simplemente es fibra con ingredientes de relleno. Entonces estas propiedades que nos promete Gil son intrínsecas de la fibra dietaria. Así que si tú quieres sentir estos beneficios, simplemente aumenta el consumo de fibra a través de los alimentos, a través de la dieta. Consume más frutas, verduras, cereales de grano entero, legumbres, etc. Si tú quieres fibra, mejora tu alimentación. No uses CDC Cuts. Así de sencillo. Y si por alguna razón extraña alguna persona llegar a necesitar fibra a través de un suplemento porque no puede mejorar su alimentación por alguna situación, mejor recurrir a psyllium plántago. Puedes ir a la farmacia, psyllium, genérico, y te vas a ahorrar mucho dinero si compraras este suplemento de CDC Cuts. Hasta tres veces más barato o más. O sea, haz la prueba. O sea, literalmente va al mercado, va a la farmacia, pide fibra y te vas a ahorrar muchísimo dinero. No compres CDC Cuts. O sea, de hecho lo que hace Gil es intentarte amarrar para que compres tres botes a precio de mil novecientos pesos. Es una completa estafa, de verdad. Y uno solo cuesta 685. Entonces es fibra. Es fibra, cabrón. Es fibra. O sea, es fibra. Ahora vamos con CDC Punch. El preentreno de Gil Garza. Esta es una formulación mal diseñada y es algo que comúnmente veo ese error en este tipo de preentreno, en este tipo de suplementos. Tú no puedes agregar compuestos que trabajan sobre cronicidad y mezclarlos con los de efecto agudo. Simplemente no puedes. Es decir, hay ingredientes que funcionan de forma acumulativa. Tomándolos diariamente por varias semanas hacen efecto. Y hay otros ingredientes que funcionan de forma aguda, de forma inmediata. Que pierden sus bondades si los tomas de forma repetida. Y no los puedes mezclar. Por ejemplo, la betalanina que contiene este CDC Punch empieza a hacer efecto de 6 a 10 semanas de haberlo tomado diariamente. Y esto es algo que va en contra de la cafeína que también contiene este CDC Punch. Que esta cafeína se debería de tomar de 2 a 3 veces por semana lo mucho para evitar efectos indeseados. Entonces, son ingredientes que uno con el otro se pone en el pie. Y por cierto, ¿para qué mierda agregas BCAs a un preentreno? Y de hecho los BCAs no sirven para nada, comprobado por la ciencia. Los BCAs son una completa estafa. Ojo, que varios de los ingredientes del CDC Punch sí funcionan. Pero de forma aislada. Tienen eficacia comprobada por la ciencia. Monohidrato de creatina, betalanina, cafeína. Si los requirieras, cómpralos de forma aislada y dosificalos a tus necesidades. Así de sencillo. Y de hecho, pudieras también optar por armarte un pre-workout casero, como el que te mostré. Y te va a aparecer por aquí la tarjeta. Si quieres armarte un preentreno casero, hazlo con ingredientes naturales. Ahora vamos con CDC Boom, que es la proteína aislada de suero de leche de Gil Garza. Y les voy a ser bien honesto, es una proteína con un muy buen perfil. De verdad. No se trata de tirar mierda a lo estúpido. Aquí estamos haciendo las cosas de forma objetiva. El problema de esta proteína del CDC Boom es que es demasiado cara. Es muy, muy caro su precio. Hablando en un plano general, los aislados de suero de leche como el CDC Boom no están justificados para la mayoría de las personas porque no cumplen la mejor relación precio-calidad posible en términos de proteínas en polvo. Esto debido a que el concentrado de suero de leche es mejor que el aislado y el hidrolizado según la evidencia científica. La mejor relación precio-calidad posible por gramo de proteína es para los concentrados de suero de leche al 80% en términos de proteínas en polvo. Claro está. Es que el equivalente al monolidrato de cartina en términos de relación precio-calidad. Barata y efectiva. Así de sencillo. De hecho, por eso formulé Guts Whey Protein con concentrado de suero de leche al 80% para ofrecer la mejor proteína posible a los clientes. El único escenario posible para que consideres el aislado de proteína de suero de leche es que no toleres la pequeña cantidad que contiene el concentrado de lactosa. De verdad, es muy pequeña y hay personas que no la pueden tolerar. Personas que son muy, muy, muy intolerantes a la lactosa. Pero en general, para la mayoría de las personas, ese precio elevado del aislado no está justificado y casi siempre es mejor optar por el concentrado de suero de leche. Además, que vas a obtener mejor perfil de micronutrientes, hablando de vitaminas y minerales en el concentrado, comparado con el aislado. Si les soy totalmente honesto, los aislados y los hidrolizados son más marketing que otra cosa. La gente se va con la finta de, ah, esta proteína no tiene grasas ni carbohidratos y por ende es mejor. Y pues esto es producto de la ignorancia. Que una proteína contenga 15 calorías más y un poquito más de grasas minúsculo no representa nada en el terreno real. O sea, no es que 15 calorías te vayan a poner gordo, ¿verdad? O sea, 15 calorías no es nada. O sea, ni lo de una mascada de plátano. Entonces, que una proteína no tenga grasas ni carbohidratos no la vuelve mejor que otra. Y es muy gracioso, ¿no? Porque la mayoría de las personas compran estas proteínas aisladas e hidrolizadas que son mucho más caras que los concentrados y la terminan mezclando con leche. Y es así de, ¿cómo te explico, compa? Bien, recapitulando hasta el momento, tenemos tres suplementos muy caros, pero que al final del día a la gente les va a funcionar de cierta manera u otra. O sea, cada quien se gasta el dinero en las pendejadas que quiere y si hay gente que quiere pagar fibra a precios estratosféricos o proteína a precios estratosféricos o pre-entrenos a precios estratosféricos, pues está bien, les va a funcionar de cierta manera, más allá del efecto placebo. Pero ahora llega CDC Burn, el último suplemento quemagrasa de gil. Y esto es una completa burla y no hay ni cómo defenderlo. Esto no le va a funcionar a la gente más allá del efecto placebo. Como primer ingrediente tenemos CLA. Y esto te puede funcionar si tú eres un roedor. Porque la ciencia ha comprobado que disminuye la grasa corporal en ratones. Pero si tú eres un humano, así como yo, no te va a funcionar para disminuir la grasa corporal. Así de sencillo. Y por cierto Gil, no se escribe ácido lionleico, se escribe linoleico. Porque creo que ya imprimiste muchas etiquetas y pues bueno, para la otra tanda, escribe bien el nombre de CLA. Está comprobado por la ciencia que el CLA no funciona para nada. Y el otro ingrediente de relevancia para reducir la grasa corporal en este CDC Burn es la L-Carnitina. Y voy a ser muy directo. La L-Carnitina te funciona, sí, por placebo. No funciona para oxidar la grasa corporal. Punto. Porque no va a faltar aquí quien llegue es que a mí sí me funcionó. No, te funcionó. Te funciona acá por placebo. Lo que funciona es el déficit calórico sostenido en el tiempo. Punto. Déjate de estupideces. Y bueno, los demás ingredientes contenidos en el CDC Burn son de relleno. No funcionan realmente para nada. Y menos esas dosis. O sea, ¿de verdad? ¿Agua purificada Gil? ¿De verdad? ¿Qué mierda, cabrón? Pero bueno, eso fue todo por el momento. Espero les haya gustado este video, familia, y servido sobre todo. Y ahora esperará la horda de suscriptores de Gil Garza escribiendo desde la irracionalidad, abogando por el efecto placebo, defendiendo a Gil con argumentos incoherentes de todo tipo producto de la ignorancia. Digo, es la naturaleza de redes sociales, pero ¿qué se le va a hacer? Los invito a seguirme en Instagram. Me encuentran como Aries Terron. Espero les haya servido este video. Si quieren más videos así, me pueden dejar una sugerencia aquí en los comentarios. Pero bueno, nos estamos viendo en los siguientes videos y como siempre, bienvenidos a la familia. ¡Gracias!